Hola, retomamos un pequeño vídeo de un intercambio que estamos haciendo entre el grupo de Scrapeando entre amigas y bueno, desearos feliz navidad pasada, feliz año también pasado, pero vamos, que vamos para Reyes Bueno, hemos pensado en el grupo hacer un intercambio de los que siempre hacemos, pero esta vez de un álbum desestructurado Entonces, pues ya os presentaré el mío, que es este, al que voy a regalar a Chivo, a una de las integrantes del grupo de Scrapeando entre amigas Y bueno, esta es mi interpretación del álbum desestructurado Ya luego os enseñaré también, vamos a ver, no tengo aquí, así, ¿no? Que no se vea la maderita, que se vea solo lo blanquito Y bueno, no es que, es la primera vez que hago un desestructurado, ¿eh? No sé muy bien la interpretación que le he dado Si os gustará, a mí me gusta muchísimo, la verdad, y espero que a ella también Papel que he utilizado, el Loving in the Rain de Chao Vela, los papeles de Chao Vela me encantan Me vuelven loca, así como los de estampería, son mis prefes sobre todo Bueno, lo que queda de la presentación, digamos, de los papeles He utilizado incluso los papelitos aquí chiquititos Y bueno, me queda esto Y esto, con los pajaritos Que sinceramente, mi vista y mi paciencia no me da para recortar los pajaritos Así que, ahí se han quedado Algún día, que tenga paciencia para recortarlos Pues mi idea era ponerlos aquí en el arco iris Pero bueno, ahí se queda Entonces, vamos con la presentación del álbum Vamos a ver, este es el cierre Vamos a quitarlo por aquí Son, pues, unas piedritas super chulis que he encontrado en el teddy Y son preciosas, la verdad Bueno, aquí, como primera página Le he puesto la estrellita Este papel, este negro, es del teddy Y esto es, pues, de una de las tarjetitas Una de las tarjetitas, uno de los papeles Había aquí un trocito así Era una tarjeta de estas que trae Y entonces, pues, he recortado por un lado la farola Con los arbolitos Y por el otro lado, la parejita paseando Vale, le he puesto aquí como en un cielo estrellado Viendo la noche, el cielo, lo como quiera imaginarse Aquí, pues, para que pueda poner su foto Este no va en el álbum Esto sobra Esto es un pequeño shaker Es decir, que creo que me tengo que comprar La fius Me da que ya hay que comprarla Madre mía, se pega el papel a la goma eva Que he querido ponerle goma eva como fondo Para que con el blanco resaltase Pero bueno Se mueve un montón Ojo Apuntar Necesito una fius Esto que lleva su tag No voy a sacar los tag Porque los tag no llevan nada Un trozo de cartulina Para que quepa luego la foto por delante y por detrás Vale, esto va así Aquí no le he puesto absolutamente nada Porque es precioso este trozo de papel Esto ha sido cortado con la regla de la fius Y la grande A mano, a pulso Por este lado A ver si logro ubicar un poco Así Aquí Las tarjetas que traen Pues he hecho esto Para que pueda poner sus fotitos aquí Y estén protegidas Con esto aquí En el puente de Rialto De Venecia Preciosa Ay, es que tengo un estornudo medio Hijo de Bueno Esto en cambio Es papel vegetal Que lo he pasado por Por la Chop Chop Por la Big Shot Y bueno Le he hecho el embosado este Con una de estas piedrecitas Ojo Papel vegetal Se puede pasar por la Big Shot Perfectamente Queda precioso Pero una sola pasada Dos pasadas Se rompe Porque esta es de 80 gramos O sea que Una sola pasada Aquí para que ponga su foto Esto He cogido uno de los papeles Y bueno Como tienden ellos A hacerlo ya así rasgados Pues he continuado la idea Esto no se levanta Esto queda así tal cual Para que le pongan aquí Una fotito Estos Estas pegatinas aquí Son del Creo que del Lidl Del Lidl Me la regaló ella Si yo también Así que Pues se las devuelvo Bueno Otra tarjetita Para poner dos fotos Esto igual Es papel vegetal Un tag Hecho con papel vegetal Y pues con el embosado En frío De las carpetas De embos Y algunas piedrecitas Y me interrumpen Llaman al timbre Interrupción De los amigos De mi hijo Seguimos El tag En papel vegetal ¿Por qué papel vegetal? Porque no tengo velum No he encontrado velum El papel vegetal Es como un velum Más finito O el velum Es un papel vegetal Más gordo Bueno Más o menos Total Que se ve muy bonito No tiene cuerpo Eso sí No le podemos pegar cosas Porque es muy Endeble Pero causa un efecto Muy bonito Esto pues que lleva Los dos tags De estos son los recortes Del papel Con su bolsillo aquí Bueno Aquí lleva un adornito Y este que es precioso Con este árbol Aquí seguimos Con una segunda Tarjeta Bueno Esto no es tarjeta Mira Había olvidado Esto lo he hecho Para que Para poner un tag Ahora le pongo Un tag Aquí Es que al verlo Que estaba haciendo los tags Pensé que había hecho Una tarjeta también Pero esta es distinta Aquí le voy a poner Un tag Ahora mismo Pues esto es un recorte Pues le pondré Un tag ahí Bueno Esta de la bailarina Sin más presentación Lo único que he hecho Ha sido Aparte de ponerle Las piedrecitas estas Que son bonitas He cogido el recorte De este papel Me parece que era O de otro Es de otro papel Que lleva Los globos Aerostáticos Y entonces Le he puesto En la siguiente página En la última página He puesto el arco iris Y le he puesto Esto se lo he agregado Aquí con los globos Para que haga este efecto Como que estuviesen volando Ya que El paraguas también Pues está así Fuera de la página Para que haga ese efecto 3D En la página de atrás Pues ya hemos puesto A ver si Así mejor Vale Estas son las letras De otra página Que es una tira entera Y la he recortado Le he partido Le he puesto aquí Y su tarjetita Para las fotos Esto igual Esto es de una página Y esto es de otra Entonces he recortado El asiento Con el paraguas He recortado La farola aparte Porque es muy larga La farola es muy alta No quería que fuese tan alta Sino que sobresaliese Solo un poco Por lo tanto Le he recortado Y le he pegado aquí Y bueno Los brilli brilli De las estrellitas Y el pegamento Las hebras de pegamento Que no falten El efecto es muy bonito Están ahí ellos románticos Yo y su marido Mirando las estrellitas Bueno Esto es Un sobre ¿Vale? Un sobre que he hecho Con la La 1, 2, 3 La punchboard 1, 2, 3 Bueno Lleva su tarjetón aquí Este es Uno de los papeles Pues he hecho el sobre Esto también He hecho con la misma maquinita Con la 1, 2, 3 Lleva su tarjetita dentro Hay así que se vean La decoración Y estas son las 3 tarjetitas Que he cortado De aquí Las he puesto acá Y se ven monísimas Hay que sí Decir que sí Aquí que ponga una foto Y esto pues Dos bolsillos Con los tags aquí Y estas son el resto De las tarjetitas Estas son tarjetitas Esta y esta De las que están ahí En la portada En la presentación De la colección Y estos son trocitos De papel Que han quedado Bueno El violonchelo Que es Precioso Mira Se ve aquí La pinza De lo que sujeta El micro No me he dado cuenta Bueno Ahí está El violonchelo Precioso Esto también No acaba del todo Como acaba El violonchelo Pero es que En el mismo papel Si acaba No lo he visto Porque quedaba Un poquitín así De más Pero bueno Así se ve bien O yo quiero Que se vea bien Y esta Otra tarjeta Aquí también Le he puesto El detalle De las El papel De las notas Y esto ya Pues su parejita Con el puente De Rialto En Venecia Y un tarjetón Super mega Tarjetón Que lleva El The wall El The wall Es que se dice ¿No? El mural Digamos La pared Con el arco iris Y ya En la parte De atrás Pues el mismo Papel Que pone Mi mérito Un arco valeno Topo tuta la piocho Que opreso Traducción Me merezco Un arco iris Después de toda La lluvia Que he recibido Me encanta Y es así Todos merecemos Nuestra buena oportunidad Después de haber Sufrido un poquitín Los percances De la vida Y ella Tiene su arco iris Ahora en casa Precioso Y buenísimo ¿A que si Luis? Venga Pues esto es todo Yo luego le pondré Ya el lacito Otra vez Espero que os haya gustado Un video así Un poco rápido Porque hay que enviarlo Antes de Reyes Pero me da a mi Que te va a llegar Un pelín más tarde No sé por qué Pero un par de días seguro Adiós Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao